Saludamos a todo el país, pero no empezamos con buenas noticias porque esto es lo que está ocurriendo en Porongo. El fuego no da tregua a esto en Santa Cruz. Los bomberos, los voluntarios hacen lo que pueden para poder sofocar las llamas que están avanzando a una velocidad increíble. Es lo que reportaban las autoridades. Esto producto también de los vientos que se registran y que son típicos de esta época. El fuego preocupa en esta región. El municipio del departamento de Santa Cruz, Porongo, se encuentra en alerta por el avance rápido de un incendio de gran magnitud que ha generado un movimiento urgente de bomberos y personal de salud, como vemos en las imágenes. La humareda también que se registra muy cerca a la carretera e incluso muy cerca a las viviendas que se encuentra este incendio forestal. Los bomberos del municipio de Porongo y el equipo de apoyo se encuentran atendiendo un incendio de magnitud que va desde el ingreso de la urbanización techo pasando por el condominio Lomas del Urubó hasta la zona de mar adentro. Así lo ha informado también el alcalde de este municipio. Estos videos que estamos observando muestran el fuego en una intensa humareda cerca de viviendas. Además, un fuerte viento se aprecia en el sector, mientras el personal extrema esfuerzos por detener el avance de las llamas. Mire usted, el trabajo es bastante arduo y los bomberos señalaban que necesitan ayuda. El tema de los ojos también, cómo afectan, ¿no es cierto? La humareda al sistema respiratorio también. Y es que está así. La flora y fauna se está viendo afectada. Y mire cómo esta humareda se ve muy cerca de estos terrenos, estas viviendas donde incluso habitan personas. Y el fuego, estas colinas de fuego que se puede observar. El cuidado también que se está realizando de los ojos, justamente por la humareda que lastima a los voluntarios y a los bomberos en este punto. Estamos a nivel nacional en este momento también allá en Santa Cruz, muy preocupados por lo que está sucediendo, compañeros. Un incendio terrible que se ha registrado justamente en las últimas horas, que afortunadamente fue controlado por los bomberos de distintas unidades, pero que causó temor en realidad en la zona. Temor en realidad. Bueno, estamos ahí viendo imágenes de cómo este fuego seguía avanzando de mundo minuto tras minuto. El viento lamentablemente jugaba en contra del trabajo que estaban realizando las cuartillas de bomberos. En un momento quiero decirte que sentimos mucho susto, porque estaba nuestro compañero Cristian anoche, mientras estábamos en vivo, y no habían bomberos. Habían ido a recargar agua a Porongo, los bomberos voluntarios, y lamentablemente esta situación desencadenaba, claro, en que el fuego avance y sea cada vez más el pasto que se quemaba. Además, que era como entre Santa Cruz y Porongo, o sea, nada estaba cerca en ese momento, ningún hidrante había cerca, los bomberos tenían que trabajar con sus propias manos y las herramientas que tenían a su disposición. ¿Vania? Y sí, lo estamos viendo en este momento, y hace un momento también te respondía Edmundo sobre lo que está sucediendo y lo que estamos viendo en la atención médica a este grupo de bomberos. Reitéranos, por favor, este dato que es muy importante, porque estamos muy preocupados. ¿Han logrado contener el fuego en Porongo o este continúa? Por ahora se conoce que se logró, al menos hasta anoche, contener las llamas, pero esta clase de incendios se pueden reactivar en cualquier momento, con el viento también, que ahora está justamente afectando también a Santa Cruz y las altas temperaturas. Juega en contra. Entonces, esta situación puede provocar que en cualquier momento se reactive el incendio forestal. Vamos a confirmar esta situación junto a Joaquín Luna, que nos va a detallar en vivo lo que está pasando a esta hora de la mañana a todo el país. Queremos informarles y aparentemente vemos que se ha controlado, por lo menos en esta zona. Joaquín, el fuego, ¿correcto? Buen día. Venga, ahí estamos viendo gran parte de la afectación justamente al borde mismo de la carretera que va desde Santa Cruz hasta el municipio de Porongo. Son zonas que, por ejemplo, mira, atrás una caseta, acá atrás otra casa. Entonces, había peligro. Igual esta zona que estamos viendo o esta parte al menos de este panorama desolador que estamos viendo es el, digamos, menos afectado a comparación de lo que ocurría mucho más adentro. Yo te he contado y le he contado a todo el país también en el mundo de que a lo largo del día eran diferentes zonas las que se iban quemando con este incendio voraz y que lamentablemente puso en aprietos a los bomberos. A ver, Joaquín, estamos en vivo. Adelante. Buen día. A esta hora de la mañana, buen día, Fernando. La carretera Santa Cruz Porongo se encuentra, como le estamos reflejando, un manto de ceniza cubre la vegetación de esta importante área protegida porque aquí se encuentran las dunas de arena del Urubó que es considerado por muchos un lugar muy atractivo pero lamentablemente el incendio afectó la vegetación, puso en alerta a aquellos moradores que están justamente al borde de esta carretera. Quiero mostrarles aquella vivienda que fue rodeado por el fuego, prácticamente ha quedado en medio de estas cenizas porque bordea justo alrededor de la casa donde se encuentra la bandera, la tricolor boliviana. Un incendio que tuvo muchas, pero muchas dificultades en ser extinguido por los bomberos de la policía. Vemos en estos momentos a los ciclistas como también a los conductores que hacen su recorrido todas las mañanas desde la capital cruceña hasta el municipio de Porongo. El fuego también pasó la capa asfáltica, es decir, cruzó el fuego al otro lado, al frente donde me encuentro en estos momentos y como ha quedado, de la misma forma que sucedió al otro lado de la carretera de la ruta. Un manto negro, un manto de ceniza, cubre la vegetación, los árboles, prácticamente la arena está cubierta de esta ceniza. Impresionante. La imagen del horror definitivamente lo que estamos viendo al lado izquierdo de la pantalla. ¿Cómo ha quedado en vivo? Le estamos mostrando esto mientras tanto al lado derecho, lo que venía pasando durante las últimas horas de las jornadas de ayer. Igual este fuego, decíamos, inició en horas de la mañana en Turumatú, que esto ya es parte de la jurisdicción de Porongo. Joaquín, alrededor de cuántos bomberos trabajaron, tuvieron que pedir ayuda al municipio de Santa Cruz, ¿correcto? Efectivamente, los bomberos del municipio de Porongo se vieron prácticamente rebasados por el fuego, tuvieron que pedir apoyo de los bomberos de la policía, los bomberos voluntarios, de las diferentes unidades, cerca de unos 50 bomberos, más de 30 carros, estuvieron trabajando desde horas de la tarde hasta muy altas horas de la noche y lograron sofocarlo después de muchas horas de combate. El elemento que propagó que el incendio pueda seguir extendiéndose ha sido el viento. Y a esta hora de la mañana los vientos se sienten por lo menos a una velocidad de unos 30, 40 kilómetros porque eso es lo que afectó principalmente para que el fuego no se detenga anoche. Complicada la situación. No estamos viendo justamente lo que ha dejado este incendio. A un lado de su pantalla, al lado derecho, las llamas, que eran incluso hasta de 3 o 4 metros en algunos puntos donde había mayor vegetación. Luego, así quedó todo en cenizas prácticamente. ¿Esto en qué afecta ahora también? Por ejemplo, los ciclistas quienes están haciendo deportes se ven afectados también porque la zona está llena de humaredas justamente, ¿no? Y es de la ceniza que se levanta. En algunos puntos todavía incluso el fuego se concentra por debajo. Y esto es lo peligroso porque se podría reactivar. Ahora, la calidad del aire, pésima en esta zona. Y por supuesto en la capital cruceña también porque estamos cerca. Claro, estamos a cuánto, a 20 minutos de esta zona, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Entonces, la calidad del aire le contamos a todo el país. En la capital cruceña es desastrosa raíz justamente de esto. Ahora, lo que me llama la atención, Joaquín, es que por lo menos en este lugar donde vos nos has mostrado hay una casa cerca, ¿no? Y vemos estas imágenes de todo quemado alrededor. No quiero ni siquiera imaginar los momentos de terror que vivieron en esa familia, en ese hogar. Seguro que hubo que evacuar en ese momento. Claro, y veíamos imágenes tremendas de mucha gente pidiendo ayuda, auxilio, no queriendo dejar sus pertenencias en el mundo porque es evidente dejar tu casa, dejar tus cosas y salir con lo que tenés puesto por temor a que el fuego llegue hasta tu casa. Efectivamente nadie debería pasar por esta situación. Ahora, ¿qué decían los bomberos ayer? Decían que esta situación ha sido probablemente provocada porque cuando es de forma natural es a través de los truenos, ¿no es cierto? Que caen en diferentes lugares abiertos. En este lugar no llovió. Entonces, es ahí que hay que investigarlo, decía el alcalde de Porongo también, el alcalde de Mendoza, de que definitivamente se va a investigar a fondo para dar con los responsables. Hemos escuchado un reporte de todo lo que ha sucedido en Porongo. Vamos a reiterar, por favor, ya no hay incendio de magnitud en este municipio. El fuego ha sido controlado. Y hemos visto justamente cómo los pastizales se han consumido, se han quemado. Ahora, el Senami ha alertado de que por esta temporada de calor, calor intenso allá en la zona oriental de nuestro país, hay más probabilidades de incendio. A esto se humillen los fuertes vientos justamente que se registran en esta región de nuestro país. A tomarlo muy en cuenta, por favor, evite encender cualquier tipo de fogata. Muchas personas quieren incluso quemar la basura y después el fuego se propaga, se descontrola. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, por favor. Hay que prevenir en esta temporada más que nunca. Tenemos más. Compañeros, ¿cómo están? Hola, Richard. Paul. ¿Volvió Paul? Hola, Paul. Hola, hola. Hola, Vania. Hola, Vania. ¿Qué tal? Buenos días. Señor. Martes había sido. Pensé que era lunes. Bienvenida, Gustavo. Seguro. Es que perdió la noción del tiempo con tanta diversión, con tanta alegría. ¿El hay? Allí en Santa Cruz, que bueno, amanece con estas noticias. Creemos que todo se está solucionando, el tema del incendio y todo eso. Pero por otro lado también, la diversidad de Santa Cruz, las ferias y todo lo demás. De Pando también, sí. De Pando. Pero estuviste en Santa Cruz, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, excelente. ¿No te quedaste? No, de milagro no me quedé, te digo. ¿Hubo propuestas? Sí, sí. Incluso, crucé el Pirey. Sí, Vania. ¿Cómo que hubo propuestas? ¿Tú dijiste al aire que te querías quedar en Santa Cruz? Son cosas que pasan en el momento, ¿no? Hay gente que está resentida acá en la producción, te digo. Bueno, bueno. Está bien, bueno. Ya volverás muy pronto, con chavos. ¿Cómo van a desentarte? Buenos días. ¿Cómo estás, Richard? Bueno, la yacta, como siempre, está con el cielo totalmente despejado. Ya comienza a haber también bastante movimiento vehicular a esta hora. Y me encuentro en la zona norte, en la plazuela de Calacala, porque quiero mostrarles a esta hora de la mañana. Tenemos una jornada bastante fresca. Y como en otros departamentos también, en Cochabamba, tenemos una temperatura muy agradable. 14 grados centígrados a esta hora. Y hoy se espera llegar a los 32 grados. Hay ola de calor también en el departamento de Cochabamba. Así que hay que tomar previsiones. Quiero mostrarles uno de los jardines. Hablamos de la ciudad de Jardín de Cochabamba. Y así amanece la yacta. Todo verdecito. Ya las flores comienzan también a notarse cada vez más. Y bueno, hoy mucho tomar en cuenta también, porque va a ser bastante calor. Y la población también puede aprovechar estos espacios. Salir con la familia. Salir con los más pequeños. Pero sobre todo, protegerse también de los rayos solares. Es un jardín, Cochabamba. Definitivamente, como estamos viendo. Un jardín hermoso. Gracias, Tati. De Cochabamba. ¿Dónde nos vamos, Paul? Nos vamos al Prado Paseño. Gracias, Tatiana, por ese contacto. A ver, Donato, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Cuéntanos. ¿Qué es eso? La Fuente del Prado. Fresco, fresco. Bastante fresco. Sí. Menos frío que los días pasados. Se siente una mejora en la temperatura. Pero mira, esta es la Fuente del Prado. Estamos mostrando el agua, cómo está. Está bastante sucia. Por el color que tiene el agua, no es un agua que se renueva, digamos. Todos los días, o hace la Fuente interminable, el agua que se va reciclando constantemente. Si no, es como ya una fuente, un agua estancada la que se tiene acá. Al margen de los papeles, la basura que la gente bota de muy mala manera. Acá la Fuente confunde la Fuente con algún depósito de basura, por lo que se ve. Porque esto está bastante sucio, Paul. Y el agua está estancada. Además, recibimos llamadas mensajes de reporteros al día, justamente explicándonos que, bueno, están preocupados. La población está preocupada porque día a día aumenta la basura. Richard, es una pena ver esto. Claro, y es un lugar, te digo, hasta turístico en el Prado. Se reúnen los jóvenes, los estudiantes, cuando acaban sus actividades escolares. Es un punto de encuentro. Nosotros nos vemos, Paul. Vamos a dar una vuelta al fin de semana en la Fuente del Prado. Perfecto punto de encuentro, de amigos, parejas, en fin. La gente se reúne a aquel lugar, pero ha confundido porque este es un llamado a la atención, no solamente para quienes son responsables de mantener limpia esta fuente, sino que también de los propios ciudadanos que piensan que esto es un basurero. Más allá del enrejado que tiene ahora, antes no existía este, te diré, pone las rejas, porque antes te cuento que los estudiantes iban y saltaban esta fuente, o sea, como para festejar la culminación del año escolar, te digo. A lo cual hicieron las rejas para evitar aquello, pero no, se convirtieron en un basurero. Una pena. Y esto es en pleno centro de la ciudad maravilla. Qué maravillosa se ve la fuente. Bueno, que tomen todas las previsiones. Gracias, Donnie. Bueno, vamos, vamos. Y te diré, Richard, que no solo la cancha, también el ámbito político en nuestro país y dentro del movimiento al socialismo más. Porque ayer se ha reunido el Pacto de Unidad, ha estado presente el presidente del Estado, el vicepresidente, las organizaciones sociales, diferentes dirigentes, pero faltó quién. ¿Quién fue el gran ausente? Evo Morales, el líder del movimiento al socialismo. Y en este encuentro han determinado desconocer el Congreso del movimiento al socialismo más que se va a realizar en Laucaeñe, en el trópico de Cochabamba. Además, se ha convocado a un gran cabildo que se llevará a cabo en la ciudad de El Alto para el 17 de octubre. Se ha determinado la no participación de toda la estructura orgánica, sin consenso, respondiendo a apetitos personales y desconociendo la voluntad de la decisión de las organizaciones fundadoras del instrumento político de los pueblos. Así lo ha afirmado el Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Lucio Quispe. A la vez, los campesinos anunciaron que asumirán todas las medidas de hecho y derecho para garantizar la verdadera participación de los pueblos en procesos electorales y concentraciones masivas. Le han hecho una llamada de atención pública al líder del movimiento al socialismo por no participar del pacto de unidad. Pero ya en su salida, el presidente del Estado habló con los medios, que fue lo que dijo, escuchen. Hemos venido a una reunión que nos ha convocado y, por supuesto, nosotros vamos a venir las veces que nos hayamos convocados por las organizaciones sociales, que son las entidades matrices, son los dueños de nuestro instrumento político. Nosotros simplemente hemos venido a aportar en lo que se nos haya preguntado y que, bueno, nuestros informes también que hemos brindado sobre lo que está pasando tanto en nuestro gobierno nacional como en la Asamblea Legislativa. Y claro que han surgido repercusiones tras el anuncio de esta candidatura, tras el encuentro del pacto de unidad. El propio ministro de Justicia también ha señalado de que Evo Morales se ha anticipado, sí, a lanzar su candidatura. Ninguna persona puede proclamarse candidato sin antes haber pasado por una elección primaria dentro de una fuerza política, como establece la Ley de Organizaciones Políticas, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima. Nadie que no pase por una elección primaria puede proclamarse candidato. Eso es lo que dice la norma. Y de seguro que las repercusiones van a continuar, pero Evo Morales está seguro de ser candidato. Hablemos ahora de las elecciones judiciales porque la senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame ha reconocido que la Asamblea Legislativa incurrió en incumplimiento de deberes. Esto al no haber logrado que las elecciones judiciales se desarrollen en este año. Salame atribuyó el retraso de la sanción de la ley para esos comicios al quiebre interno del movimiento al socialismo entre los seguidores del presidente Luis Arce y el titular de esa fuerza Evo Morales. El proyecto de ley de elecciones judiciales se encuentra paralizado, estancado. Aprobada el 31 de agosto, la Cámara de Senadores fue remitida justamente a diputados y el documento llegó a la Comisión de Constitución para que su contenido sea analizado por sus miembros. Pero hasta ahora, los asambleístas no se ponen de acuerdo. Indignados, dolidos, así están los familiares, familiares de personas, de difuntos, a quienes no les dejan descansar en paz. Esto en el cementerio mercedario de la ciudad de El Alto. Exhumaron los cuerpos que estaban lamentablemente esparramados por todo lado en medio de los escombros. ¿Cuál es la explicación y qué fue lo que pasó? Veamos este resumen. Nos debería de comunicar, por lo menos. Hace dos semanas que venía a colocar florcitas. Vamos a clasificarnos para que los que puedan, vamos a buscar. Y el próximo 2 de octubre, fenece el plazo para renovar los permisos de permanencia de los restos mortales del cementerio mercedario, al igual que de los otros dos campos santos de la ciudad de El Alto. Pero en este en particular, ¿qué sucederá si usted no renueva su permiso? Estos hechos, las páginas nada más, están ahí adentro mismo. No, la cosa que está adentro. Los nichos simplemente desaparecerán y serán acumulados junto a los restos mortales en estos promontorios de escombros que usted observa en este campo santo. Al menos contamos uno, dos, tres, cuatro en este sector. En la prensa, por lo menos, debería de sacarnos, debería dar un término. ¿Cuándo es la última vez que usted visitó este cementerio? Hace un mes. ¿No había notificación? No había notificación, nada. ¿Vio alguna notificación? No, nada, nada, absolutamente. ¿No había pegado nada? Nada, nada, nada. Estaba todo normal, hemos podido subir nadita, todo estaba normal, no había nada. ¿Se llevó esta sorpresa de que ya no está? Sí, mira mediante TikTok. Es un poquito muy delicado, se debía informar, tantos canales que tenemos ahí. En los canales, siempre estamos mirando las mañanas noticias, debía de irse, no había que sumar nada. Este sector, toda esta área, allá al lado y al fondo, todo se ha notificado el año pasado ya. El año pasado se ha notificado en más de tres ocasiones. ¿Qué tipo de notificación? En la cual se dicen ahí de que tienen plazo de 90 días para reubicar o trasladárselo a su cuerpo o posterior cremación, depende al familiar qué decir. Y en este sector que ustedes observan como una especie de fosa común, según la denuncia de los dolientes que buscan los restos de sus seres queridos, están enterrados como escombros sin el más mínimo respeto. Toda la gente ya la han apagado y el fuego, solamente estaba el cráneo y otro cráneo más allá. Y a parte de allá, dice que allá hay un depósito donde han metido a todas las guaguas y ahí solamente han hecho un agujero y la han tapado como si fuera un escombro nomás ahí, todos los niños. Del 2022 al 2025 no deberían destruir. No debería tocar. No debería destruir. Del 2002 al 2024 igual. Tampoco. ¿Quién tiene la razón, la verdad, en este caso? El día de ayer escuchábamos las declaraciones de uno de los responsables de este cementerio y señalaba de que creímos que eran lugares improvisados, que no eran legales, pero no se habló de notificaciones o por lo menos los familiares han denunciado de que en muchos casos tenían hasta meses, hasta el 2024, hasta el 2024, para poder retirar a sus seres queridos o poder pagar, pero lo sacaron antes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo desinformación? La alcaldesa Eva Copa también se ha referido a este tema. Ya ha señalado de que van a continuar las investigaciones. Escuchemos lo que dice la autoridad. Muy preocupados por los hechos suscitados el día de hoy en el cementerio mercedario. Mencionarles de que vamos a hacer una investigación exhaustiva para dar con las personas que han ido desinformando respecto a los trabajos que se han realizado en este campo santón. Decirles a todos ustedes de que hace más de dos meses no se realizan ningún tipo de exhumación de cuerpos y no se los va a hacer, pero sí vamos a realizar el muro perimetral en el cementerio mercedario, el cual garantizará mayor seguridad a los restos que se encuentran ahí, a las almas que se encuentran descansando en este lugar. No vamos a descansar hasta dar con los culpables, porque no podemos jugar con el sentimiento de la gente que tiene a sus señores queridos enterrados en este lugar. La sequía está afectando a diferentes regiones, una de ellas principalmente es Potosí. Y que han señalado las autoridades en las últimas horas es que en las bajas temperaturas o las temperaturas altas más bien, la ola de calor en Bolivia está generando justamente el tema de incendios forestales. La temperatura ha alcanzado los 43,6 grados centígrados en Tarija. Sí, lo escuchó bien, 43,6 grados en Tarija, cercana a los 45 pronosticados. Según el informe de Gilda Mamani, pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología, se trata de la región con mayor temperatura en Bolivia que está en alerta naranja por el calor. Bolivia se encuentra en alerta naranja desde el pasado sábado hasta hoy martes 26. Los ascensos de 36 a 41 grados se pronosticaron para los departamentos de Santa Cruz, Benipando, el Chaco de Tarija, Chaco de Chuquisaca, en Machareti. Este ha sido un calor trópico de Cochabamba y al norte de La Paz. La subida de las temperaturas se debe al ingreso de una masa de aire caliente al país. Pero a partir de esta jornada o del día de mañana, más bien ingresará un frente frío. Vamos a hablar también acerca del viceministerio de Medio Ambiente y Agua. La autoridad ha informado que hasta el momento no se reportan incendios en el país, excepto el de Porongo, ¿no es cierto? Pero indicó que hay un aumento de focos con más de 1.500. La autoridad dijo que esta situación debe alarmar a la población ya que se han reportado altas temperaturas en la Amazonía y también en el Chaco. Bueno, y te voy a contar, Bania. Atención, lo que está pasando en Potosí, hablando de otras regiones del país y esta situación de la sequía que tiene que ver con la producción de quinoa. Creo que pasa en el sudoeste del departamento de Potosí, según las últimas informaciones, las autoridades originarias de Corona, por ejemplo, informaron que la producción agrícola en las distintas comunidades de la región está siendo afectada por la sequía. Además, señala que crías están muriendo por la falta de agua y forraje. El distrito indígena del sudeste del departamento en Potosí se caracteriza por tener un clima seco que ahora empeora por la falta de agua. Marcelino Moreira, autoridad originaria, dijo, estamos preocupados por esa situación, nos estamos declarando en estado de emergencia porque no hay un apoyo con prioridad como hacen en otros departamentos o otros municipios. Inmediatamente por tiempo y materia hacen la declaración de desastre natural, pero en nuestro sector no ocurre eso, entonces estamos preocupados. Además, lo dirigimos hasta el sur del país donde se recogen largas distancias para dotar de agua al consumo humano. A ver, voy a explicarles un poco porque nos vamos hasta Tarija donde el gobernador de Tarija, Oscar Montes, informó que ante la gravedad de la sequía que está presentándose en otros departamentos y para no tener especulaciones que todo el mundo esté tranquilo, plantearon a Ende que en determinado momento deje de generar hidroelectricidad. También señaló que si continúa la sequía y falta agua en Tarija, se recurrirá al agua de embalse de San Jacinto, esto para el consumo humano. El gobernador dijo que ya actualmente en muchos municipios tienen que recorrerse largas distancias para llevar agua y trasladarla a centros poblados como el puente, la provincia O'Connor. En el Gran Chaco de momento todavía no está complicada la situación. A ver, les hago una consulta, chicos, ustedes seguramente han llevado a lavar su auto en Cochabamba, me imagino, acá en La Paz también, todos en realidad, pero nos hemos preguntado cuánta agua se gasta para los autos. Hay un uso indiscriminado. Sí, definitivamente. Y más cuando esta agua se utiliza bajo presión, ¿cierto? Miren, hay quienes recomiendan que incluso los lavaderos de auto se utilice agua reciclada, pero no en todos los casos funciona así, ¿cierto? Es un negocio prácticamente para muchos. Pero, ¿qué acciones de control se van a emplear en la ciudad del Alto? Por ejemplo, la alcaldesa Eva Copa ha señalado que va a presentar un proyecto de ley que busca regular la mencionada actividad económica, por lo que se socializa la normativa con los propietarios para la utilización eficiente y racional de líquido elemento. La alcaldesa dijo que para la alcaldía es una prioridad que el agua llegue a los domicilios de los salteños y que no se malgaste lavando autos. Ahora, ¿qué podemos hacer en este tiempo? No sea flojo, no sea flojo. Agarra un baldecito y lave usted su auto y no utilice mucha agua. Incluso puede reciclar el agua de la lavadora, por ejemplo. Correcto. Y se escuchó también el tema de agua reciclada para construcción. Sí. Que eso es algo muy importante que se gasta mucha agua en construcción. Hay que ser empáticos en esta época. Y alguna gente también tiene que tratar de reutilizar el tema del agua en algunas industrias gigantes. A esa cuenta se gasta el agua. Nos preocupamos por estar lavando los autos, pero hay industrias, empresas. Han crecido los lavaderos de autos, pero indiscriminadamente en todos los lugares. Ahora, he visto algunos... Como también la industria ha crecido también. Se tiene que ser para todos. Sí, no se trata solamente de pagar factura y ya. Claro. Ahora, ¿podemos ser empáticos en este tiempo? Claro. No llevemos los autos hasta los lavaderos. Ahora, vi algunos lavaderos ecológicos incluso. Me parece muy importante que los apliquen. Pero no se trata solamente de facturar, de sacar dinero. El tema es también cuidar el líquido elemento. Concuerdo. Concuerdo. Y ser empáticos. General conciencia. Totalmente, ¿no? En todos los aspectos. Vamos a cambiar de tema, chicos. Quédense conmigo, por favor, porque hoy es un gran día. Hoy es 25 de septiembre. No, 26. Hoy es 20. Ay, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, ¿qué pasó? 26 de septiembre. Vamos a recordar el caso de Yair, este pequeñito que ha conmovido a todo el país. Un niño que tiene cáncer. ¿Salió el certificado médico? ¿Podía? Sí. ¿Puedo hablar, no? Ya salió el certificado médico. Estábamos esperando que alguna instancia, institución se comunique. De hecho, lo hicieron y muchas gracias. Y se ha visto la mejor opción para que el niño viaje seguro, ¿no es cierto? Para que pueda, tomando en cuenta su enfermedad. Es por eso de que estamos a nada de cumplirle el sueño a Yair. ¿Pero qué les parece si recordamos un poquitito de su historia? Vamos a ver. Me recuerdo que estaba volando. Estaba disfrutando de las vistas de así, de un lugar como duro, así. Me he soñado que estaba volando. Estoy como agarrado el 2021 y todo ese tiempo hemos estado luchando. Todo, todo. Recién este año, en el mes de julio, me dijeron que mi hijo ya no tiene solución. Me han pasado a paliativos y estamos aquí en la casa tratando de hacer pasar los mejores momentos de su día. Entonces, no sé cuándo, cómo, dónde se va a ir mi hijo, pero mientras tanto le estamos dando todo el cariño, toda la comodidad posible y el amor de toda mi familia, mi persona, más que todo, como mamá. El diagnóstico, saben todos, no es el de los mejores, pero el valor de la madre, ¿no? ¿Cómo trate que su hijo pase estos últimos días? Es parte de una realidad. Es duro decirlo, Richard, cuesta. Porque este maldito cáncer se lo está devorando a Jair. Pero antes, hay que cumplir los sueños. Exacto. Y él quiere volar. Quiere tener alas para volar. Él lo dijo. Me sueño con eso, con ver el campo, con ver desde las alturas. Entonces, ¿se va a cumplir su sueño? Tenemos sorpresas, así que prepárense. De hecho, Paul, estamos rumbo a la vivienda de Jair. Así es, así es. Víctor Hugo Rojas está ahí atento a lo que está pasando. Vamos a tomar contacto justamente en este mismo momento. Este es el nolecana para desayunar, Víctor. Bueno, lo conocemos. Seguramente llevará algo a la casa. Exacto. Imagino. Un desayuno. Chicos. Un desayuno. Sí. Buen día de Dios. Hola. Saludamos así a todo el país desde la ciudad del Alto. Estamos en el Puente de la Ceja. Ya tenemos el súper desayuno que vamos a llevar a la mamá y a Jair también. A Jair y a su mamá. Nos han preparado un jugo, un jugo natural. Es un zumo en realidad de cítricos. Adicionalmente tenemos algo de fruta fresca y unas masitas dulces y salas. Jair puede comer todo. Hemos estado en la consulta médica acompañándole cuando dieron el permiso y nos han dicho que él puede alimentarse de todo, que puede darse los gustos, lo que le guste. Así que nosotros un poco llevándole este desayuno para que tenga mucha energía. ¿Por qué? Porque hoy vamos a cumplir el sueño de Jair. Gracias a ustedes, a todo el equipo, a la gente que nos está ayudando, a toda la población que se ha sumado también a esta buena energía y a las empresas que nos han podido hacer realidad el vuelo de Jair, que se cumpla su sueño. Bueno, vamos a estar pendientes cuando tú te encuentres con él y darle esta buena noticia. Jair todavía no sabe nada, así que... Ah, sorpresa. Sí, no, todavía no. Cállate, Tucho. Seguro que está bien, seguro que está bien. Claro que... Ahí la dejaremos, ahí la dejaremos. Ya tiene la certificación para volar, él ya lo sabe, pero lo que no sabe es que... Uy, tal vez... Ya, ya, está viendo el canal. ¿Qué me haces hablar? Muy bien, 6.54, ¿qué tenemos ahora? La orejita. Chao, Tucho. Ay, ¿cómo quedarme asombrada con esa emoción después de esa información? Y seguro Domenica, Jair quiere un buen cortecito de cabello y ustedes, si quieren tener un buen cambio de look, ¿dónde tienen que ir? Pues, a Marcelo Ruiz y Nifa Rodríguez, que los están esperando con todos los servicios. Los van a poder encontrar en la 20 de octubre, Esquina Aspiazo. Ellos siempre están detallistas y atendiendo con todo ese cariño. Me han convencido, voy a ser candidato, dijo el señor Evo Morales, pero nos preguntamos, ¿no tiene que pasar antes por las primarias, por ejemplo? Estamos con el analista Hugo Moldis en este momento para poder hablar acerca de este tema y para que nos aclare algunas dudas. Lo primero, las primarias. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Bania, buenos días, Bolivisión. El anuncio del expresidente Evo Morales de postularse a las elecciones del 2025 no es una sorpresa. Desde el primer día que llegó al país desde la Argentina, en realidad, ha tenido siempre la intención de ser candidato. ahora, hay una ley de organizaciones políticas. El año 2019, el MAS, fue también a esas elecciones primarias, como todos los partidos, pero tenía un solo precandidato y en esas elecciones se redujo su postulación. hoy la realidad política dentro del movimiento del socialismo ha cambiado y dentro de los movimientos sociales. Evo Morales ya no es el único factor a tener en cuenta para la compactación del bloque indígena, campesino y popular. Por lo tanto, su anuncio en los hechos, si se cumple la ley promulgada durante su gobierno, será precandidato y tendrá que competir con otros candidatos que puedan postularse para competir para ser candidatos por el movimiento del socialismo en las elecciones del 2021. ¿Por qué se anticipa? ¿Él está tan seguro y por qué está tan seguro además de que va a ser candidato del MAS? A ver, todo lo que estamos discutiendo en el país en un momento en el que el mundo atraviesa varios problemas y de las que Bolivia no está exenta y que a pesar de eso se está por decir, hablando de sueños de volar, se está navegando con relativa estabilidad, con perspectivas de crecimiento, en fin. ¿Por qué estamos en un momento de esa realidad en el mundo y en el país pero ha añadido problemas internos al interior del MAS? porque hay una temprana electoralización que no es del domingo, esta temprana electoralización está marcada de manera de baja intensidad de baja intensidad apenas llegó al país y que fue creciendo en la medida que pasaba el tiempo y con mucho más claridad el año a fines de casi a fines del año dos mil veintidós y todo este comienzo del dos mil veintitrés. esa temprana electoralización ha generado fisuras al interior por ejemplo del sujeto histórico que hizo la revolución porque el sujeto histórico siempre es un sujeto colectivo ha generado tensiones dentro del movimiento al socialismo no era el momento había que esperar el año dos mil veinticuatro creo que es una táctica equivocada que expone mucho a Evo Morales más de lo que ya ha estado hasta ahora y que podría generarle un efecto bumerang señor moldis ahora que harán dentro del movimiento al socialismo porque dentro de esta fuerza política solamente puede haber un candidato o precandidato en todo caso quien va a ser como le digo si se cumple la ley de organizaciones políticas habrá o no varios precandidatos como está hoy la realidad seguramente va a haber por lo menos dos o tres precandidatos y eso tres precandidatos o dos tendrá que surgir un solo candidato así que no estamos en las mismas condiciones que el año 2019 salvo que el congreso del MAS de una de las facciones del MAS para ser más preciso de la facción que respalda al expresidente Evo Morales cometa el esor de tomar algunas medidas sancionatorias frente a otros potenciales precandidatos lo que ciertamente sería valga la reiteración otro esor político que se cometa desde esta facción vamos a leer lo que ha publicado el señor Arturo Murillo porque si reaparece en sus cuentas a propósito del anuncio por favor y luego hacemos el análisis señor Mollis los que obligan a Evo Evo Morales a ser candidato serán los mismos que lo obligaron a bloquear Bolivia para que el oxígeno no llegue a los hospitales y muera bolivianos por COVID se hace pregunta o los que lo obligaron a acercar las ciudades el 2020 dice ¿qué le parece esta publicación señor Mollis? es una publicación muy tendenciosa poco seria en realidad se está refiriendo al movimiento popular al movimiento indígena que llevó adelante a mi juicio un bloqueo histórico en agosto del 2020 ante los afanes prorroguistas de la señora Áñez y precisamente del señor Murillo que si no hay ese bloqueo no había elecciones en octubre tenían pensado para el año 2021 y ciertamente con el pretexto además de la pandemia todos lo sabemos ese bloqueo al igual que pasó en 1979 que desotó a la dictadura de Natuch Bunch ese bloqueo campesino por elecciones ¿no? entiende y por democracia por recuperar estabilidad económica los desotó y luego vino la desrota electoral de octubre del 2020 está criminalizando al bloque indígena campesino y popular poco serio porque fíjense que no tiene en cuenta por ejemplo lo que le acabo de decir hoy hay un bloque indígena campesino y popular con muchas tensiones y contradicciones internas que hasta se refleja lastimosamente en la una se sucede paralela que está encabezada precisamente por el señor ponciano de la facción de Evo Morales eso no había ocurrido el año 2020 en 2020 había un solo bloque que se resistió y que se opuso a los a los afanes prosoguistas del gobierno de facto ya para cerrar por favor al margen de algunos líderes del movimiento al socialismo podemos distinguir ya a otros por ejemplo de oposición líderes que hagan frente al más en las próximas elecciones podemos citar algunos nombres usted como analista o todavía es prematuro es prematuro pero bueno por ahí se sabe de la intención del señor Mesa de volver a ir a competir en las elecciones también sin tener el nivel de compactación que tenía el año 2019 2020 el señor Rodrigo Paz creo que anda en otra dirección tenemos al señor Vicente Cuellar que fue la cabeza del comité interinstitucional durante el bloqueo innecesario de los 36 días tratando de construir una imagen menos dura que el señor Camacho pero bastante bastante yo diría débil en términos de de personalidad va a depender mucho que pase en el más si una señal entre comillas de cierta debilidad del más o del campo popular seguramente va a alentar a que surjan varias opciones dentro de la oposición pensando que le pueden doblar la mano a la izquierda en este país y se van a fragmentar que es la historia de siempre con efectos mucho más perjudiciales para ellos que años anteriores creo que Vicente Cuellar está cometiendo el mismo error de Evo Morales desde el lado de la oposición el ir adelantando que será el candidato por un sector para la oposición que fue lo que sucedió hay algunos asambleístas que señalan de que hay por lo menos tres motivos porque no aprobaron este proyecto senadora nos puede aclarar por favor que es lo que sucedió que es lo que se conoce además en relación a esta norma como están muy buenos días es un placer para mí compartir con ustedes lo primero que yo quisiera establecer es que el ente rector para poder garantizar el código niño niña adolescente y además la ley 348 es el ministerio de justicia el ministerio de justicia no ha asegurado políticas de prevención efectiva en coordinación con el ministerio de educación no existen políticas de prevención para luchar contra el abuso infantil tampoco existe acceso a la justicia adecuado y menos existen políticas de reparación para las víctimas que han sufrido de este tipo de delitos la estadística es clara en Bolivia uno de cada tres niños va a sufrir abuso sexual en algún momento de su vida puede ser tu hermano tu hijo tu sobrino tú de pequeño lo que es una cuestión alarmante e inaceptable en un país que tiene que avanzar en pro de los derechos humanos la ley se ha rechazado en la Cámara de Diputados porque no se han aceptado las recomendaciones de comunidad ciudadana que están basadas en tratados internacionales pero además existe una comisión de la verdad hecha para políticos los amigos del presidente que pretende darles inviolabilidad durante las investigaciones esto es por supuesto inaceptable como unos ministros pueden tener inviolabilidad están tratando de cuidarse y protegerse eso no es posible y la otra observación tiene que ver con la redacción de la edad en la que es posible que un menor de edad pueda empezar a tener relaciones sexuales nosotros creemos que no es necesario generar una regulación en este sentido y además la redacción tal cual está planteada en la norma del movimiento al socialismo es una redacción que deja una ventana abierta para que una persona de 19, 20 años pueda tener relaciones con un menor de edad y ese es un detalle que también padres de familia diferentes organizaciones están criticando mucho ese punto es fundamental senadora se está promoviendo que los menores tengan relaciones sexuales a temprana edad eso es lo que dice esta norma concretamente ¿o qué señala? no, para nada a ver tenemos que aclarar que ya en el código penal vigente existe se asume como el inicio de la edad sexual los 12 años que es una realidad en Bolivia eso está comprobado con datos la norma no está promoviendo que los menores de edad tengan relaciones sexuales sino la norma prevé que existe una diferencia de 3 años el tema está en la redacción que ha planteado el movimiento al socialismo esa redacción plantea una ventana de oportunidad para que se entienda que una persona de 16 años por ejemplo pueda tener relaciones con una de 19 lo que por supuesto genera complicaciones porque está generando una vulneración pero el tema de debate insisto yo estas son cuestiones que se pueden regular nosotros presentamos el proyecto de ley 118 en la Cámara de Senadores basadas en la sentencia angulo-lozada contra el Estado boliviano y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos todas las cuestiones de pederastía que el gobierno ha intentado poner las podemos aumentar ese proyecto de ley que está hoy en tratamiento el tema de fondo es que el gobierno teniendo la plata teniendo los recursos no hace absolutamente nada para que la estadística reduzca estamos hablando de más de 36 mil denuncias los últimos 4 años 36 mil denuncias de abuso sexual donde más del 52% son menores que tienen entre 7 y 14 años eso es un dato alarmante y muy grosero para el Estado boliviano y la pregunta es ¿qué está haciendo el Ministerio y qué está haciendo el gobierno para que las niñez deje de sufrir violencia sexual? ¿qué está haciendo el gobierno para que tengamos políticas de prevención y acceso a la justicia? la respuesta es nada el gobierno no hace nada porque no le interesa la niñez y lamentamos nosotros que aprovechen que se ha rechazado una norma que ha sido manipulada y mal realizada para que hoy quieran atacar a la oposición con fines políticos en vez de trabajar a favor de las víctimas es muy importante el punto que usted acaba de aclararlo para que no se genere desinformación en relación al tema de las relaciones sexuales justamente a los menores de edad ahora ¿tiene carácter retroactivo este proyecto de ley o no en hechos de violación a menores? el proyecto lo plantea pero eso es una cuestión inconstitucional lo primero que hay que establecer es que la constitución política del Estado establece que todos somos iguales ante la ley si bien en la lógica del proyectista por ejemplo curas o profesores o miembros del núcleo familiar pueden tener mayor acceso a cometer este tipo de delitos la profesión que uno tenga o la relación de parentesco que uno tenga no puede generar una pena mayor todos tienen que ser juzgados por el mismo delito violador es violador sea una persona de la calle o sea alguien del núcleo familiar eso es lo que hay que establecer claramente y lo otro es si plantea la retroactividad lo que es complejo una cosa es que exista una comisión de la verdad donde se hagan investigaciones se definan culpabilidades y existe un proceso de reparación arduo que es lo que nosotros promovemos y creemos que tiene que existir con gente por supuesto notable y otra cosa es que tú plantees que la norma sea retroactiva lo que es complejo es diferente la imprescriptibilidad del delito de la acción que plantear algo retroactivo ya nosotros logramos la imprescriptibilidad de la pena el año pasado lo planteamos y se logró aprobar en un proyecto de ley que está en este momento vigente lo que nos falta es aprobar la imprescriptibilidad de la acción ahora unar esfuerzos dejar de lado la política los colores para trabajar de forma coordinada entre todos los legisladores es lo que quisiera la población cuando se trata justamente este tipo de normas siempre y cuando protejan a los niños a los más vulnerables ¿cómo se lograría eso senadora? yo creo que nosotros tenemos toda la apertura lo hemos dicho está el proyecto de ley que yo presento en la cámara de senadores que tiene la misma base lo que pasa es que el gobierno no está acostumbrado a atropellar el gobierno no coordina si el gobierno se hubiera sentado a conversar con la oposición lo único que teníamos que hacer era plantear modificaciones al proyecto que yo presenté el número 118 porque la base es la misma la sentencia en glúlul si el gobierno hubiera aceptado y hubiera generado un proceso dialógico alrededor de ese proyecto de ley podríamos haber incluido por supuesto todas las cosas que tienen que ver con pladerastia para poder avanzar incluir la comisión de la verdad la imprescriptividad del delito por ejemplo ya está planteada en ese proyecto de ley porque estamos haciendo cumplimiento de una sentencia vinculante a la corte interamericana de derechos humanos en ese sentido nosotros estamos totalmente abiertos a la posibilidad de dialogar porque yo quiero dejar claro desde el día 1 que yo asumí a la legislatura nuestro compromiso está con las víctimas de este tipo de delitos trabajamos intensamente por esta normativa y es algo que vamos a promover lo que no vamos a promover es la politización y la persecución política y la instrumentalización de este tipo de causas para que el gobierno salga beneficiado ojalá senadora ojalá que lleguen a un consenso en este tipo de normas que son tan importantes para nuestros niños para la población en general gracias senadora por haber conversado con el día a tu día que le vaya bien muchísimas gracias a ustedes muy buenos días gracias continuamos luego de la pausa hay tarjeta amarilla para los árbitros porque nuestro bar se fue directamente hacia la fiscalía y están en la revisión hago una analogía de lo que está pasando en nuestro fútbol en este momento que pasó ayer en la fiscalía pero vamos a ver uy tenía que ir Marcos Rodríguez también y Seis Mustafa le dieron igual cover a la fiscalía solo fueron Vitor Hugo Chambi y fue también Gat Flores vamos a repasar lo que dijo Gat Flores y enseguida dentro de todos los que fueron a declarar en calidad de testigos tenemos uno de los protagonistas de nuestro estudio nos estamos haciendo presentes para realizar la declaración aquí a la FECC vamos a a ratificar en realidad las declaraciones que he realizado con anterioridad hay unos datos que aportar además de lo que usted se ha enterado bueno personalmente más de lo que se conoce a nivel público no tengo yo mayor conocimiento veremos que alguna que indagaciones tendrá que hacer la fiscalía pero como dijimos siempre en un principio estamos predispuestos a cualquier investigación a colaborar en todo lo que se tenga que investigar para aclarar simplemente simplemente se han empleado algunos detalles de fechas horarios nombres y como les digo simplemente se ratificó mi primera denuncia todo está en base al partido que ustedes saben en referencia el partido nacional Potosí Bacadí en este momento estoy en calidad de testigo yo he hecho mi denuncia a la Federación Boliviana de Fútbol y son ellos los que han realizado la denuncia aquí a la fiscalía entonces hemos dado a conocer que en la fecha del partido yo desconocí esa situación y bueno todo lo relacionado a lo demás ellos ya están que hacer la evaluación si es efectiva mi declaración o si ha ayudado o colabora a la investigación bueno estamos con la amarilla poder haber tarjeta roja Víctor Hugo Chambi presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol está con nosotros que ayer también fue a testificar a oficinas de la fiscalía Víctor Hugo ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros ¿qué tal Richard? buenos días tema delicado hoy por hoy aunque esto puede dar para largo sabemos aquello considerando que hay muchos testigos muchas declaraciones que se van a realizar seguramente en el transcurso de los próximos días ya declaró el presidente de la federación en calidad de víctima declararon también otros miembros del equipo de Bacadíes la semana pasada y ayer fue Gat Flores y fuiste tú ¿en calidad de testigos? sí yo asistí y fue convocado por la fiscalía en calidad de testigo ¿qué preguntaron los fiscales? ¿qué es lo que más se quería decir? más allá de lo conocido por los audios y las primeras declaraciones que tuvo Gat Flores a los miembros de comunicación bueno fueron varias preguntas relacionadas justamente con ese partido estamos hablando puntualmente de ese partido ¿no? del nacional Bacadíes sí, correcto la investigación la fiscalía va en torno a ese partido la fiscalía es la que tiene que evaluar justamente si la declaración que mi persona realizó aporta ayuda a las investigaciones y obviamente va en torno a ese partido en lo personal yo no he participado del partido y eso es lo que he explicado yo no he participado del partido no tuve conocimiento de los hechos hasta que la federación me llama para que atestigo la declaración de Gat Flores ahí en la federación entonces yo he señalado aquello y bueno ya la la fiscalía tendrá que evaluar lo que sigue ahora esto puede dar para largo para largo Víctor solo fueron tú como como presidente de los árbitros Gat Flores tu persona tendría que ir todo el equipo arbitral que dirige ese partido a declarar bueno tendrá que ser como te digo la fiscalía es la que conduce a la investigación en el la justicia ordinaria entonces ahí ellos tendrán que valorar a quienes convocan si hay otras personas que puedan ayudar si hay otras denuncias que complementen esta situación ahí tendrá que valorar cosa diferente a lo que es el tribunal de disciplina deportiva donde ahí ya todo el equipo arbitral ya declaró ya prestó su declaración ahí por ejemplo a mí no me convocaron a esa a esa declaración entonces ya tendrán también que tomar sus sus recaudos y tomar todo lo que sea necesario son dos investigaciones que se realizan por separado y eso es lo que hay que diferenciar uno que es el del tribunal de disciplina deportiva correcto que va a emitir un fallo este jueves tendría que para ver si continúa el campeonato y otro del ministerio público que reitero eso puede dar para largo no sabemos si habrá celebrado o no en cuanto a esta a esta investigación ¿cómo está Cat Flores el principal implicado porque fue el árbitro central de ese partido porque la denuncia reiteramos ha sido solo exclusivamente para el partido nacional frente a Baca Díez mira Gat se encuentra un poco preocupado por el tema de la seguridad de su familia uno de sus hijos dejó de asistir al colegio porque justamente temía por su seguridad fuera de aquello él solicitó licencia para poder de las actividades arbitrales acá en La Paz y bueno lo último que me comentó y ayer nos encontramos muy rápido me dijo que está entrenando por su cuenta porque él piensa volver a dirigir tal vez no de forma inmediata pero sí continuar con su carrera entonces él por lo menos se siente tranquilo porque él me dice yo sé que he hecho lo correcto y no lo conveniente ahora ¿qué sensación tienes? porque él dice por supuesto que tiene todo el derecho a la presunción de inocencia pero el partido coincide en el diálogo del audio eso es lo que llama la atención mira van a haber tantos goles y hubo esa cantidad de goles y él dice no es una coincidencia del fútbol por realmente sí claro exactamente no por eso también yo creo que es importante y eso es lo que queríamos señalar desde el principio que todos los partidos que estuvieran bajo sospecha sean evaluados por peritos expertos podría ser instructores de Comebol quality managers de Comebol porque existen los videos de todos los partidos entonces ahí se puede evaluar si la actuación del árbitro estuvo correcta o si influyó en el resultado entonces en este partido y en cualquier partido nosotros señalamos que se sometan a lo que es las investigaciones y al punto de vista de un experto en arbitraje que tendría que ser lo más adecuado oye ve con detenimiento escuchaba el audio y el partido también y ahí está Seis Mustafa involucrado pero Seis no tiene nada que ver porque era su equipo el que tenía que meter goles al otro lado y no intervenía Seis Mustafa haciéndose meter goles para darte un ejemplo nada más por eso hay cosas que llaman la atención y muchas contradicciones en cuanto al resultado y en cuanto a este tema de los audios ¿qué se viene de aquí ir más? ¿va a haber una segunda declaración? ¿van a ser convocados? ¿peritajes? entre otras investigaciones Bueno, la fiscalía no nos ha indicado simplemente nos señaló de que terminada la declaración nosotros los vamos a convocar si veamos necesario nos indicaron y bueno como dijimos desde un principio estamos abiertos predispuestos a declarar no solo a mi persona todos los árbitros han señalado que cuando los convoquen van a estar presentes ya sea en la fiscalía en el tribunal de disciplina deportiva donde sea necesario Para terminar arbitro ¿son en los centros árbitros? Mira eso tienen que terminar las investigaciones y por lo mismo nosotros hemos dicho cualquier árbitro que esté implicado en esta situación y se comprueba esta situación tarjeta roja afuera ¿no? Primero amarillo ¿no? y luego están afuera no van a volver a ser árbitros en su vida entonces nosotros vamos a establecer y mantenemos esa postura ¿no? pero se tiene que comprobar y se tiene que verificar evidentemente su participación Gracias, gracias Vitor Hugo Chávez por estar con nosotros ... reporteros al día quiero mostrarle porque la humareda que teníamos el día de ayer en la tarde en la ciudad de La Paz realmente preocupó a muchas personas se vio desde el alto hasta la zona sur en la hollada vemos como la hollada de La Paz no se ve absolutamente nada la gente se preguntó ¿qué es lo que estaba pasando en la tarde? y este es el video que nos llegó en reporteros al día si usted se pregunta cómo puede contactarnos pues mándenos un mensajito al 767-085-85 767-085-85 así el video este nos llegó hasta reporteros al día miren nada más en la hollada prácticamente llena de humo y estamos justamente con Donato Hannover en el lugar de los hechos en el lugar donde pudieron filmar este video que nos mandaron Donato muy buenos días ¿qué es lo que pasó el día de ayer? fue un tema de contaminación existió un incendio ¿qué es lo que pasa hoy día? Donato adelante mucha contaminación ayer se registraron niveles muy elevados de smog ayer sí realmente densa 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 estaba la humareda que se genera por la contaminación muchos incendios que se han generado chaqueos como se dice o lo que se practica para renovar el terreno y tal vez prepararlo para la futura siembra pero eso se debe hacer de modo controlado y programado hoy el panorama no varía mucho a lo de ayer si está más visible si no está tan denso se puede ver desde nosotros estamos en un mirador de Pampajase se puede ver por lo menos hasta el alto podemos alcanzar a ver el satélite el centro la zona sur si se puede ver pero también se puede apreciar se puede sentir todavía el ambiente contaminado el esmoque en el aire se puede sentir a la gente que es sensible al humo a la contaminación personas con asma rinitis etcétera tener sumo cuidado precaución el barbijo tal vez sea adecuado volver a retomar estos días en que los niveles de contaminación están bastante elevados así es muchas veces ni siquiera podemos ver el Iguimani o nuestros nevados bueno este es el panorama Donato gracias por ir hasta el lugar de los hechos realmente el día de ayer no teníamos esta vista este panorama y estábamos muy preocupados martes no tendremos lluvias el miércoles si va a haber una tormenta eléctrica y el jueves ojalá que caiga la lluvia a nuestra ciudad gracias Donato por ese contacto muy bien vamos a continuar y ya sabe quiero darle hacerle llegar la invitación para que pueda contactarnos a reporteros al día 76708585 si es que ve usted algún tipo de acontecimiento en su zona y le tengo una invitación en reporteros al día lo que ocurre en las calles en tu barrio y lo que te ocurre a ti es importante para nosotros están obstruyendo el paso todos los días pasa algo que cambia nuestra historia y tú eres parte de ella en esta calle hay mucho asalto ya es bastante no olvides que ya eres nuestro reportero al día envíanos tu video y en un minuto cuéntanos lo que está sucediendo así así noticieros al día una familia que se hace cada vez más grande porque tú eres nuestro reportero reporteros al día 76708585 y 76707 y llegamos sí ¿dónde llegamos Bania? hasta la casa de Yair con Víctor Hugo Rojas porque hoy tenemos una sorpresa para el Tucho no digas nada yo sé que lo quieres decir es que en la zona Santiago Segundo nos hemos trasladado hasta este sector de la ciudad del Alto nosotros con toda la encomienda afortunadamente un día soleado una mañana calientita la que nos augura la jornada nosotros super felices esperando que nos abran la puerta acá estamos en la casa de Yair vamos a asomarnos ya hemos visto que han tenido ciertas tareas de limpieza seguramente a la espera de toda la visita que van a recibir hoy día sabemos que Yair todavía está descansando una linda y rica sorpresa nosotros le vamos a traer el desayuno si te decía Víctor está llevando una rica y linda sorpresa tienes en manos a ver usted quédese nuestra sintonía por favor no nos cambie en este momento tocamos la puerta ahí lo tenemos a la mamá seguramente para recibirnos la mamá sabe es cómplice o todavía no Tucho del desayuno Buen día señora linda te saludo a ver le vamos a preguntar directamente a ella madre linda Yair ya se ha enterado que hoy va a ser el día si sabe sabe está esperando se han levantado recién estaba durmiendo mire lo que le hemos traído ayúdenme con los juguitos porque casi hemos tenido un accidente y aquí hay algo más que seguramente les va a encantar guíenos vamos a la cámara Juan Carlos va a ir pasando chicos estamos entrando a la vivienda de Yair hay que recordar cuando lo hemos conocido exactamente hace una semana ahí están las imágenes justamente Vitor Hugo estamos ingresando al domicilio Vitor Hugo son las imágenes de Yair cuando hemos conocido la historia cuando su mamá se ha comunicado con nosotros y nos decía mire no estoy buscando ayuda para combatir la la enfermedad de mi hijo porque ya lamentablemente su situación es crítica lo que nos decía la mamá quiero cumplirle el último sueño el último deseo que tiene yo te digo yo me resigno me resigno a que sea el último sueño y que va a tener muchos sueños por cumplir Dios es milagroso a ver ¿de dónde estamos Vitor Hugo? ahora sí ya hemos llegado hemos subido al primer piso un ambiente muy soleado está el hermano también de Yair ya lo estamos viendo y ya lo está despertando hola hermano ¿cómo estás? Yair chócalo 5 ¿cómo estás? bien ¿cómo despertó? tranquilo muy bien ¿sabes que te hemos traído desayuno? no es una sorpresa ¿qué? a ver la mamá ya lo tiene aquí mira ¿te gusta lo salado o lo dulce? lo dulce ay qué bueno porque te cuento que hay una torta ¿ah? sí hoy tienes que estar con mucha energía ya ¿ya sabes lo que vamos a hacer? ¿más o menos? este es el momento ¿algo? sí ¿qué vamos a hacer? ¿querías volar? ajá bueno necesito que te alistes porque nos vamos a ir a un vuelo ya ¿en serio? Yair cumple su sueño de volar ¿sabes a dónde vamos a viajar? a dónde vamos a irnos de aquí al aeropuerto y un avión te está esperando ¿qué te parece? bien ¿sí? vas a ir un ratito a la cabina donde está el capitán ya ¿sabes pilotear aviones? no ¿no? ¿y ahora qué hacemos? ahora vas a tener que revisar algo en el internet ¿no? sí bueno vamos a ver qué hacemos ¿está bien? entre tanto nos ocupamos de lo pronto que es desayuno ya ¿sí? vale ahí está Yair nos ha recibido la familia también ya está listo el desayuno a ver voy a aprovechar si puedo sacar mira hay una torta la torta rico muy bien tranquilo Víctor Hugo nosotros te 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 ayudamos con la torta para que puedas nos están alistando toda la mesa chicos exacto tenemos que agradecer mucho a todas las las personas que se han comunicado a todas las personas que decían por favor queremos ayudar a cumplir el sueño a Yair hacían un llamado a las instituciones a las empresas también a quienes querían darle otro tipo de sorpresa también y un regalo a Yair gracias de todo corazón se ha visto lo mejor lo más prudente lo que vaya acorde también con su estado de salud les agradecemos de todo corazón por su apoyo gracias la alcaldía municipal de El Alto también se ha venido sumando para por ejemplo darnos el motorizado una ambulancia que tiene todos los elementos de emergencia sé que no se va a necesitar pero bueno él es amante de los dinosaurios Yair es un amante de los dinosaurios y se va a ir puedes llevar tu dinosaurio puedes llevar al vuelo tu dinosaurio Yair no hay ningún problema gracias a la alcaldía de El Alto que lo va a llevar hasta el aeropuerto con una ambulancia Víctor Hugo Chicos yo les quiero contar que entre todas las propuestas que había y también le vamos a contar a la mamá había la posibilidad de que Yair por ejemplo haga un vuelo en parapente ya con un instructor que pudo hacer un vuelo de aproximadamente unos 20 30 minutos pero un poco el trajeteo el trajín seguramente no nos iba a dar esa facilidad ha habido el corazón de la gente que nos ha dicho hagámosle hacer un vuelo en una avioneta Cessna una avioneta monomotor que él vaya como copiloto había la posibilidad de hacerlo en Cochabamba de hacerlo en Santa Cruz también pero tristemente no nos ha colaborado el tanque de oxígeno que en los últimos días ha necesitado Yair ha cambiado un poquito el panorama en su salud pero esto no nos ha detenido así que hoy vamos a hacer el vuelo hay otras formas ¿a dónde quisieras ir? no sé ¿qué suena? Santa Cruz Cochabamba Oruro Oruro ¿a qué es dar una vuelta por Oruro? Pinto ¿por qué te gusta Oruro? El clima ¿sí? El clima ¿conoces a Oruro? has viajado con la mamá ¿sí? sí eso yo sé ha sido con la mamá Oruro bueno te voy a decir que hoy vamos a ir a Cochabamba ¿a qué está? es más calientito ajá muy bien vamos a visitarlos entonces Cochabamba que nos esperen chicos sí ahora el pan de vuelo ay me vas a llorar espérenos hoy vamos a Cochabamba diles espérenos hoy día vamos a ir a Cochabamba a Cochabamba eso levanta el dedo chicos hoy nos vamos de vuelo y cumplimos un sueño sueño de Jair sueño de la mamá y sueño de todos nosotros también sí sí bueno del vuelo se puede observar también parte de Oruro te aseguro dependiendo el plan de vuelo que tenga el avión bueno a tomar asientos señores a desayunar para estar fuertes para poder encarar este viaje desde el domicilio de Jair hasta el aeropuerto bien alimentado con mucha energía para poder subir al avión sí y ahí está ay Jair se viene alistando ¿no? sí yo destaco mucho a la familia de Jair a la mamá al hermano increíble ¿no? cómo tienen esa fuerza cómo lo apoyan cómo hacen de de todo ¿saben? para cumplir el sueño este pequeñito tiene cáncer un cáncer terminal está en la última fase pero hoy va a cumplir su sueño es conmovedor yo yo te entiendo Bania a cualquiera despierta muchas muchas emociones ¿no? uno se pone a pensar en el entorno que tiene la familia los amigos los hijos sobrinos nadie está libre de este tipo de enfermedades nadie nadie absolutamente a ver los vamos a dejar que se aliste ¿te parece Víctor Hugo? para desayunar ¿no ves? sí vamos a ver el seguimiento la mamá ya lo está preparando le está poniendo ahí el espaldar porque Jair le dice que todavía no quiere ponerse en la silla de ruedas quiere sentarse en la camita que está calientito además acaba de despertar y sí sí quiere desayunar todos los deseos son órdenes para que le dé un poquito de energía para poder colaborar es el hermano mayor ahí está ya ya fue rápido chicos hoy es un gran día para Jair porque va a cumplir su sueño el sueño de volar lo vamos a lograr y va a ser un momento tan emocionante lo vamos a llevar hasta el aeropuerto gracias a la alcaldía una vez más del alto a la alcaldesa que nos está ayudando con una ambulancia hay que ser muy cuidadosos con el tema de su salud y lo hemos sido desde un inicio para que tenga la autorización primero ¿no? el certificado médico para que él pueda volar estoy con el hermano mayor es la primera vez que él va a hablar con nosotros Misael ¿cuánta fuerza se necesita para esto? mucho mucho siempre es un trabajo ¿cómo se diría? un sí una actividad desgastante porque yo aquí a mi hermano lo cuidamos día y noche le tenemos que atender todas sus necesidades también tenemos que velar por su futuro le damos sus medicamentos su vaporización también le hacemos y le cuidamos prácticamente mamá y tú comparten los cuidados sí 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 sabemos que tú estás en la universidad sí estoy en la universidad estoy yendo todos los días que puedo así también es un poco difícil ¿no? saber que mi hermanito sí saber que mi hermano está ahí está con dificultades yo tengo que ir es un poco triste me opongo pero intento salir adelante darle fuerza a la mamá eso también darle fuerza a mi mamá para que también entre nosotros nos apoyemos te comparto mi fortaleza yo soy hermano mayor como tú y amo con toda mi alma a mi pequeño hermano así le digo ¿no? así que fuerza para ti muchas gracias para que sigan al frente y ayúden a esa mamá muchas gracias es que vamos a seguir adelante nomás muy bien eso es ¿qué te parece la sorpresa que le vamos a dar hoy a Jair? uy está muy bonito seguro que lo va a disfrutar mucho un niño alegre va a viajar con mamá además ah sí, sí, sí ojalá que yo más estaba diciendo yo más quería ir pero bueno si no se puede ahí nomás bueno le vas a esperar sí, sí a la próxima vas a volar que me va a matar está bien yo más esa es la hermana mayor esta es la familia de tres que nos ha abierto su corazón y que nosotros les estamos devolviendo con cariño todo lo que se puede señor lindo ha llegado el día sí estamos contentos felices porque mi Jair como dicen va a cumplir sus sueños él ha soñado y sigue hablando ¿no? de Oruro un saludo a todos los hermanos de Oruro y él quiere ir a Oruro pero es bueno que vaya a Cochabamba y agradecida ¿no? con Bolivisión y agradecida con BOA que están haciendo realidad a ustedes a las personas de corazón que están haciendo realidad este este gran esfuerzo ¿no? para que Jair pueda cumplir sus sueños era uno de sus sueños estamos cumpliendo una por una sus sueños y mira que en vida le mostré las fotos hemos hecho muchas actividades muchas con mi pequeño con mis dos hijos ¿no? siempre hemos salido para todo lugar entonces en eso estamos queremos salir adelante apoyarle que esté feliz eso es chicos les estamos escuchando una pregunta no sé si me viene a la cabeza ¿por qué le pusieron Jair? porque hay muchos jugadores que se llaman Jair o simplemente les gustó Jair Reynoso o Jair Siño jugador de Brasil sí su papá le ha puesto el nombre Jair Anderson ¿por qué un jugador? ya sí bueno un jugador de fútbol ¿qué jugador? ¿qué jugador? ¿qué jugador es? ¿Jair qué? que el jugador es Jair sí pero Jair qué hay un apellido del jugador ah no me acuerdo bien pero él era pues sí, sí Jair Reynoso Jair Reynoso sí, sí es lo que le gustaba y entonces le han puesto ese nombre a mi hijo mayor yo le puse lo que yo quería entonces Steven Misael es el nombre de mi hijo mayor Jair Reynoso sí, sí ahí está el desayunito así que ya sabes Richard es por un futbolista sí, si me confino más claro que y él también jugaba muy lindo fútbol si me confirma que es Jair Reynoso Jair está en Cochabamba también te digo a nivel de su colegio a nivel primaria han salido campeones él era mediocampista y él se partía el balón para que sus compañeritos delanteros puedan meter ¿y él es hincha de qué equipo es? después de terminar el campeonato ya nos dimos cuenta sobre la enfermedad sí ¿y de qué equipo es Jair? no sé del Tigre del Bolívar ¿qué le gusta más el color amarillo y el celeste? el celeste ahí está puede ser del Bolívar puede ser de Aurora puede ser de Blumen también como los superjugadores es celeste de Aurora porque le gusta Jair Reynoso y el Reynoso está jugando en Aurora ahora sí, por eso le gusta bueno, desayune por favor que desayune Jair lo está escribiendo Jair Reynoso hoy va a ser un gran día para él porque va a cumplir su sueño ahí sabe no sé a qué hora exactamente se va a dar este vuelo pero dice que es a las 10 ¿sabes? hoy se hace el vuelo prepare todo porque de seguro que usted va a llorar de principio a fin con esta sorpresa preparada para nuestro querido Jair porque hay que cumplirle el sueño a este niño que ha luchado mucho contra esta enfermedad está en una fase muy dura lamentablemente pero él tiene sueños por cumplir y es ahora en lo que nos vamos a enfocar no dejemos desayunar que lo disfrute con la familia bueno, más adelante estaremos nuevamente retomando toda la comunicación y el contacto con nuestro campeón Jair Jair nos vamos en minutos tomamos vuelo estaremos por los aires como siempre lo ha soñado Atención estamos en Cochabamba en la laguna Alalay donde han comenzado los trabajos justamente para poder desintoxicar para poder limpiar esta zona con un hallazgo llamativo además que se ha realizado el día de ayer ¿no Tati? Así es Bania ayer aproximadamente 10 máquinas son las que han iniciado el trabajo ya para poder tener recuperar más bien esta laguna y estoy junto al ingeniero ingeniero se ha comenzado con la remoción de tierras pero también con un hallazgo que se ha tenido ayer en la laguna pero el trabajo ya está en pie Sí, bueno como pueden ver ya estamos el día de hoy acabamos de hacer todas las vías de acceso para que la maquinaria pueda empezar ya a trabajar y empezar a copiar el día de ayer se ha hecho parte de acopio de Totora y sobre todo el marcado con la parte de los biólogos de las áreas de anidación para justamente respetar todas estas áreas como dice la consultoría para que estas no sean afectadas por el dragado y más bien lo que se quiere que con este dragado el objetivo es que de acá a un tiempo regrese todo el ecosistema y la biodiversidad que había hace tiempo ¿Cuánto tiempo se va a llevar ese trabajo? Bueno en esta semana ya tenemos que estar ya operando los 20 frentes son 10 frentes que van a entrar hasta el día de hoy pero el fin de semana tenemos que estar todos los 20 frentes para cortar tiempos la época de lluvia ya estamos ya cerca y es lo que queremos evitar justamente por eso se ha doblado al doble la cantidad de frentes de trabajo es el trabajo importante que se realiza Bania y quiero mostrarte al fondo porque lo que tú hacías mención es justamente donde se encuentra esta bolqueta de color blanco donde ayer el trabajo que realizaban todo el personal bueno se dan cuenta de que se encontraban restos óseos en esta zona es por eso que llega también la fuerza especial de lucha contra el crimen y todavía se investiga porque se habla que se trataría de un menor de edad pero también se habla que se trataría de una persona de sexo femenino sin embargo estos datos todavía son preliminares todavía se va a investigar quién se tratarían estos restos mientras tanto los trabajos en la laguna continúan todavía y se espera bueno recuperar este espejo de agua que es un referente también en Cochabamba muy bien se han encontrado restos de una persona no sabemos si lo reiteramos lo que tú has dicho Tati si es un menor si es una mujer pero que terrible este hallazgo ahora el alcalde también ha poseado algo iniciamos el dragado de la laguna en Alalá y dijo una obra urgente para Cochabamba que significa el inicio de la recuperación del espejo de agua después de 26 años retomamos este proyecto con el mismo objetivo dijo el alcalde Manfred Reyes Villa ahí está en pantalla dividida usted está observando los trabajos han iniciado en la laguna gracias Tati bueno a ver Paul no sé si te pasó alguna vez se te atoró algo en la garganta y sentiste algo de desesperación si claro no le puede pasar además en cocina en gastronomía en realidad en la vida creo que es importante saber tener estos conocimientos en un restaurante puede ser en la guardería puede ser en el trabajo en absolutamente en todo lugar en la casa claro que sí Daniela y Diego son voluntarios de la Cruz Roja Boliviana ¿qué pasa si te atoras con algo? hay dos tipos de situaciones que son la parcial y la es total la parcial es cuando puedes toser y puedes hacer que el objeto salga de la vía aérea y bueno y la total es cuando no puedes nada de aquello ¿no? no puedes toser ¿cómo estás Diego? ¿cómo están Dani? ¿qué tal? ¿bien? buenos días gracias por la invitación bueno lo primero que tenemos que hacer en estos casos de obstrucción por cuerpo extraño de la vía aérea es identificar los signos que se van a presentar al inicio ¿no? el signo internacional de la asfixia pues va a ser que el paciente va a poner los brazos a nivel del cuello no puede emitir palabras disculpame hasta que uno le pase nunca toma en serio esto sí, verdad a mi pasó la semana pasada me hablé loco te digo en serio normalmente es un alto reflejo el llevar las manos al cuello ¿no? y empieza el paciente a hacer no puede emitir palabras solamente va a emitir sonidos o va a jadear entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta y actuar ¿no? como bien decía usted tenemos dos tipos de obstrucción una es la parcial y otra es la total en la parcial el paciente puede toser entonces lo que tenemos que incentivar es a que tose al paciente si el paciente está ya está tose pero yo que es una pregunta si me permiten así tose ¿qué pasa si uno está solo? y yo me estoy asfixiando ya la tengo ahí estoy tosiendo ¿qué hago? esa es la esa es la esa es la total porque en la parcial primero todavía puedes toser claro todavía una cantidad solo ahora si la obstrucción es total ahí es cuando tú llevas o tiendes a llevar las manos al cuello lo que puedes hacer en caso de estar solo lo que estaba practicando con Dani es tú puedes practicarte solo la técnica ¿cómo? es sencillo tú llevas tu mano pones el dedo del medio en el ombligo y haces un puño este puño lo subes la mano derecha siempre la mano derecha lo subes así giralo lo subo ahí por encima del ombligo y empiezas a subir hasta arriba y va a ser un y te va a hacer con la otra mano exacto y te va a hacer sacar ahí con la otra mano si hay que hacer presión porque la presión que nosotros vamos a ejercer hacia adentro y hacia arriba va a ser que el diafragma se contraiga y esa presión va a ser que el cuerpo extraño se logre expulsar ahora ¿qué hacemos cuando nosotros estamos con una persona que está sufriendo una obstrucción? yo tengo el problema ¿qué harías tú Diego? permiso ¿no puedo respirar? ¿no puedo toser? lo primero igual mano derecha siempre mano derecha en este caso ubicas el ombligo haces un puño hacia arriba la mano izquierda y hacia arriba y hacia arriba y siempre hacia arriba como su rey Richard algo también que tenemos lo hizo con fuerza pero tiene que ser así tiene que ser un efecto la idea es que se siente la presión algo que también tenemos que hacer es que cuando nosotros estamos detrás del paciente abrimos las piernas ponemos nuestro pie más dominante en medio de esas piernas y el otro atrás ¿para qué? si el paciente llega a caer inconsciente nosotros podemos hacer esto y no caer con el paciente algo también importante y es lo que hacemos frecuentemente una persona se está atorando golpeamos en la espalda ahora es cierto no sé si pueden poner el tema Staying Alive de BGs que hay que seguir ese ritmo ¿no? no eso es para RCP pero esto que yo les menciono de los golpes en la espalda es diferente el RCP que la técnica de Heimlich como se llama el RCP es un problema más complicado es más para el corazón pero la obstrucción de vía aérea puede terminar en un RCP si el paciente llega a quedar inconsciente directamente iniciamos con RCP ahí está entonces digamos a ver practicaremos ya ubicamos y hacemos presión hacia adentro y hacia arriba y me desmayo si se desmaya pues ya caemos al piso estoy en el piso y ahí son RCP y ahí iniciamos con reanimación directamente lo que les decía es que no se deben hacer esos golpes en la espalda porque primero que el cuerpo está tratando de expulsar el cuerpo no está concentrado en expulsar el cuerpo extraño y si nosotros damos esas palmadas como que distraemos a la persona segundo que el cuerpo extraño puede llegar a ingresar mucho más profundo si seguimos dando esas palmadas si damos palmaditas en la espalda entonces no es recomendable muy bien muy bien a ver en caso me decía que uno solo se puede hacer o puede serlo también en la silla ¿no? bueno esta si lo que tengo a mano es que si estoy solo sobre todo porque estás con alguien se hace el ejercicio ¿no? y si no estás ahí con la silla ¿no? si tengo una silla disponible ¿puedo dejar caer mi cuerpo sobre el borde de la silla para que esta igual a la misma altura dentro del ombligo correcto ahí ¿no? o sea simulamos en realidad el puño ¿no? ¿sí? igual ¿no? trate de simulamos el puño y el tema de la RCP cuando ya estamos tenemos a la persona desmayada desvanecida a ver Diego se va a lanzar al piso muy bien gracias Diego muy bien está desmayado lo que vamos a hacer siempre es ponernos a la altura del tórax del paciente ¿no? ubicamos los pezones o la parte media del esternón ¿ya? ponemos nuestra mano más fuerte o con la que yo me sienta más cómodo pongo la otra encima y al ritmo de esta canción también podemos hacer ¿no? porque tiene hacemos las compresiones ahorita no le podría hacer a él porque no lo necesita ¿no? pero hacemos como que ahí ¿no? la profundidad de estas compresiones tienen que ser aproximadamente de 6 centímetros la profundidad por eso necesita bastante práctica y con los muñecos de práctica se logra adquirir la habilidad de poder hacer la profundidad ¿le damos respiración boca a boca o no? ¿eso también? ¿cuándo sí? ¿cuándo no? si tengo si no tengo un dispositivo para dar respiración boca a boca mejor no la doy porque si está si tiene algo digamos y le damos aire va a salir va a entrar tiene que salir entonces con esta presión va a salir revisamos y retiramos las guías ya nos recomiendan dar directamente la respiración de boca a boca por los riesgos que existen ahora hay dispositivos que nos facilitan el poderle dar las ventilaciones pero las guías también indican que si yo no tengo un dispositivo y estoy solo mejor no doy respiraciones directamente continúo con las compresiones perfecto entonces ante algún problema que usted tenga en la garganta se atoró se obstruye la vía aérea estás con alguien lo primero es eso simplemente para cerrar para que el cabello sepa altura del ombligo un poco allá puño muy bien ahí listo el puño arriba y presionamos muy bien no está bien Diego Daniel el curro roja boliviano voluntariado para que nos de esto tenemos que hablar y mucho porque hay cosas que se presentan cuando menos te lo esperas cuando menos te lo esperas en la casa en la familia en el restaurante en el trabajo y debemos estar atentos a estos primeros auxilios gracias y felicidades Cruz Roja Boliviano gracias primeros auxilios en el día a tu día continuamos